el pistol round. Aunque conecta un poco al cuerpo, se echa para atrás este jugador alemán en la parte de Squeaky. Tiene algunos problemas. Llegan a conectar esa primera muerte igualmente. Cuatro contra cuatro. Big entrando muy, muy agresivo en la parte de meditar. Holdear sin éxito. Team Liquid tomando control del sitio, básicamente. Va a plantar la bomba en cualquier segundo, pero Goff está listo. Está listo en la parte con ese close enough. Solamente queda Goff haciendo un poco de daño, pero lo intentará Taco con esa muerte. Presionando Team Liquid. Primera ronda. Realmente se cerró de un segundo al otro, ¿no? Ahí pecaba un poquito Thompson de que no podía hacer las bajas necesarias. Que tardaba mucho, demoraba mucho. Terminaba siendo penalizado y solo podía llevarse uno. Fue uno por uno. Estuvo bien. La rotación por parte de calle. Tampoco impactaron los pistol round. Si vas del lado contraterrorista y no tenés la USP, los primeros tilos afilados que conseguís mermar el ataque en un principio con dos, tres bajas rápidas, con un par de headshots. Luego se te hace muy difícil hacer el retake al site. Y más si fue descoordinado como lo habíamos visto. Entonces ya tenemos la Galila haciendo daño a través del humo. Se me quiere llevar a Goff. Vi que escapaba, pero Thompson no cae en manos de Nitro. Taco que se quiere infiltrar por el humo. Goff está esperando ahí con la puerta. No veía demasiado. Toda la rotación cae. Todos los players restantes quedan en el site de A. Pero van a seguir atacando este mismo site. Vemos que están un poco divididos. Hay un player que van a... Mira la parte del respawn terrorista. Y sí, una vez que se dieron cuenta que había demasiados trajes azules en esta parte, decían hacer la rotación. No adelantó nadie. Es decir, que no había nadie en el site de B. De todas formas van a revisar un poco. Y ya una vez que vieron que no hay más acción, que no hay más sonido, deciden irse hacia el medio. Así están cerca. Tanto del site de B como del site de A. Dada la situación, dada lo que se presente. Va a plantarse ese 4 en cualquier segundo. Justo en el mismo que lo mencionaba. 5 contra 3. Nitro, 32 de vida. Taco, 40. Son players a los que tendría que apuntar Big para eliminar, conseguir las armas. Pero Nav con el boost va a buscar primero. Lo elimina, Smuya. Termina cayendo. Tizian. Y de Toyota se mostraba sobre el Ich. El Ich que recibe daño. Se asustaba un poco. Giraba para todos lados. Terminaba cayendo en manos de Nav. También el pegue que estaba en medio. Y Gobby completamente localizado. Taco lo va a buscar. Le va a impedir guardar. Lo sorprende. Mantiene las 5 armas. Los 5 chalecos. A pesar del daño que recibía. No huele ninguno. Así que eso es muy bueno para empezar el mapa. Bastante bien. Bastante sólido en mi opinión. Un replay bueno por parte de Nav. Ese boost generó algunos problemas importantes igualmente. Buen counter a las cosas. Team Liquid. Preparados. Preparados para esta tercera. Que siempre es bastante importante en mi opinión. Vamos con Team Liquid 2-0. Perfectamente. 1 minuto 47 segundos el marcador. 5 helmet parte de Team Liquid. Vamos con un safe. Voy al counter de cuarta natural entrando. Nitro con muchísima fuerza. Totalmente flasheado. Se puede hacer solamente esa primera muerte. En cruce en extra. Adeando importante. 4 contra 4 en personal. Bomba en un setup. De parte de Checkers. Crossfire. Con Beeman. Y a sitio Headshot. Que este Headshot se vuelva un sin trim. Tomando el control. Nav. Impidiendo esa rotación. Sin éxito. Next bien preparado con esa USP. Ya con dos muertes de hecho. Taco Taco. Buscando romper ese lurk. Pequeño al retake. Vic no tiene muchas opciones. En definitiva. Está totalmente controlado el flanco por parte de Team Liquid. Twist. Una buena visión. Buen chequeo de la parte de Z. Ese pequeño conector en la parte de medio. Por supuesto que siempre es. Tan importante para las rotaciones. Parte de Boost. Next. Otra muerte más. Buscando seguramente la cuarta. Pero con 14 de vida. Va a estar complicado. Todo lo que puedan lograr ahora. Todas esas muertes van a ser un regalo. Literalmente. El Ish terminando. Con este 3-0 para Team Liquid. Y ahora sí Kevin. Vamos con Full Buy. De los dos equipos. Igualmente para Vic. Totalmente. Ahí veíamos como conseguía. Justo luego de hacer las heals. Un AK-47. En la replay. A todo ciego. Nightfro consiguiendo bajas. Next. Lindas galitas. Con los SP. Generaron bastante daño. Realmente dejaron solo dos players vivos. Pero al menos pudieron consolar al AK-47. Entonces. Sirvió. Obviamente. La ronda. Consolveron las mejores armas. Y de todas formas. Al ser un Buy vs Buy. Iban a tener que comprar AK-47. Para que no estén en desventaja. ¿No? Porque muchos equipos pecan de decir. Jugamos a futuro. Jugamos en la economía. Y luego. Termina. Esa ronda que perdían. Por no haber comprado. Y no querer desperdiciar. Esos 1000. 1200. De la MAC-10. De una UMP. Termina. Pasándoles factura. Y le sale mucho más caro. Que haber desperdiciado. Ese dinero. De todas formas. Hay muchos recursos. En ambos equipos. Exceptando a Next. Que ya no tiene ninguno. El resto de sus compañeros. Están bastante. Bastante desarmados. Lo mismo por parte. De Team Liquid. Tres jugadores. Con muchos recursos. Van gastando ahí la Molotov. Lo hacía Taco. Para. Aparte de los ductos. Por el momento. Utilidades. Pre-fires. Buscar información. Buscar el ángulo. Pero sin. Sin. Un ángulo. Ya predeterminado. Es decir. Sin moverse de su posición. No es que. Van haciendo una localización. Van haciendo un paneo. Y avanzando poco a poco. Una vez que ya. Cantan su posición. Se tira el smog. Las doble flash. Para habilitarse. Pero también complicaba a su compañero. Que no tiene un buen timing. Era Next. Ahora cuando. Tenía un poco de visión en su pantalla. Cuando no estaba completamente blanca. Salen a buscar. Y encuentran a Copil. La primera baja. Dicen. Se va a encontrar con quien. Con Nitro. Nitro desde la caja. En cualquier momento se va a mostrar. Se le va a ver la cabeza. Va a venir que. La incendiaria. Para destaltar la posición de Copil. Termina cayendo mano de Twistaco. Aparecía para la humanidad. Tizia. Con un muy buen timing. Por parte de puerta. Tabsen. Que no podía hacer absolutamente nada. Tampoco shutearlo. Cuatro contra tres. Bueno. Bueno que tenemos acá. A la posición de Next. Que a través de la posición del primero. No tiene la información. De que hay uno más. Y va a terminar cayendo en manos de Naf. Pero Naf. Uno contra dos. La va a tener muy difícil. Tabsen. Un doble kill en el side. Apagando toda la entrada. Y Smuya. Conseguía el último kill. Para poner esta primera ronda. Para Big. Tres a uno. En una situación en la que se empezaban a complicar las situaciones. Tabsen desde el side. Aparecía Next. Flanqueando. Y lado el P de Smuya. Que termina cerrando toda la situación. Con las cuatro bajas que faltaban. Bueno que sí. Un buen camino para Big. Al menos ahora. Porque el comeback. Siempre importante. Para hacer esa cuarta. Apuntando a la quinta. Romper esa economía igualmente. Un poco al menos. Ya que bueno. Team Liquid. Sigue con este full buy. Full buy el cual. Dado caso de perderlo. Obviamente va a tener Big. Una buena esperanza para llegar a este 3-3. Que hasta ahora. Apuntando a un 2-3. Teniendo una WP. Smuya todavía. Que hizo un jolio bastante importante. Desde la parte de Chalk. En la ronda pasada. Bastante victorioso. Smuya echando la parte de medio. Sin éxito hasta ahora. Elish apuntando igualmente. Poder echar una propuesta. Crossfire en la parte de medio. Es muy buen timing. Muy tranquilo. Esa cobertura. En ese vértice medio. Tan importante en cash. Que hasta ahora. Team Liquid. Lo he visto tranquilo. Con excepción de la primera ronda. Que entraba un tanto agresivo. Ahora mismo van con mucho respeto a Big. Muchísimo respeto. No quieren perder esa ventaja. Saben perfectamente. Que están 4 contra 5. Tizian ya con toda la información. Ese buen Jiggle Pick. Ha chequeado todo entrando. Nav con ese Double Tap. A través de la caja al sitio. Impresionante prefire. Total. Literalmente al borde de la cara. Casi con ese prefire por el sonido. A través del Smoke. Muy muy buena lectura de posición. 4 contra 4 en personal. Plantando la bomba Big. Plantando para V-Main. Sin opciones al equipo terrorista. De poder hacer un... Un defuse muy muy rápido. Tiene que tener esa posición forzadamente. Team Liquid. Ahora mismo 3 contra 4. Un retake muy incómodo. Muy muy incómodo para Team Liquid. Tienen que lograr holdearlo perfectamente. Twist. Haciendo ese Double Pick Ness. Entrando igualmente. Es muy apoyando. Desde la parte de Heaven. Taco se queda solo. Le salvó la vida perfectamente. Es muy ya. Ese pequeño Wall Bank. Haciendo menos daño. Defuse para Big. Economía buena para Team Liquid. Ya que han plantado la bomba. Pueden comprar de nuevo un full buy. Intentar separarse seguramente en la siguiente ronda. Que buen doble tap para avanzar a ese site. Ve como sale el recurso, la utilidad de la lata desde el site. Y una vez que más o menos vio la dirección. Hace tap, tap, doble ejercicio. Increíble naf. Pero no fue suficiente. No fue suficiente porque la ronda terminó siendo para Big. Que dos rondas seguidas. Muy limpia las dos rondas. Muy partícipe de estas rondas. Y ahora no hay demasiado dinero. Realmente tienen que esforzar a hacer un poco de pistos. Dicen que no podía ser demasiado. Muy preciso. Consigue el C4. Canta la información. La granada. Excelente. 12 vidas para el Lich que no tiene chaleco. Y eso obviamente. Hacía que recibiera más daño. Hacían el boost para escaparse. Pero si te escapás en el C4. Quizás no tiene tanto impacto. Submuyá cantando su posición. No pudiendo impactar los tiros. Sigue molestando. Sigue tratando de ser el pick. Taco que recibe daño a través de la chapa. Pero como se infiltraba. Nex lo consideraba. Revisaba las espaldas. No le hacían ni un solo sonido. Y considera esa posición. Se va a terminar llegando a los dos players. Que otra vez Taco solo. Con la CZ le empiezan a quedar pocas balas. Le empieza a quedar también poca vida. Realmente cero. Tiro la cabeza por parte de Tapsen. En 3 a 3. Nos vamos al round 7. El forzado no puede hacer absolutamente nada. Y un Nex que predijo la jugada prácticamente. Perfectamente. Igualmente esa granada de Gov B. Tirándola a checkers. Aplastando como bulldozer a cualquiera. Muy complicado. Team Liquid. Con una economía. Ya invertida. Se saca 47. No había esperanza para una WP. No había suficiente dinero. 3-3. Comienzo de la ronda. Número 7. Team Liquid. Con una estructura muy similar a las rondas anteriores. Haciendo un pequeño de busteo. Pero Smuja está muy preparado para ese boost. Hay un poco de prefire en la parte de Z. Flasheando popflash. Ya lo ha visto perfectamente en el drop. Cuidado ahora mismo para el Ish. Que lo tiene. Esa buena mole hacia la parte de Sandax. Preparada con el smoke para hacer counter. Hay 3 antiterroristas en la parte media. Esto puede ser una fiesta en cualquier momento. Que Team Liquid vaya a avanzar. Gov B intentando apoyar desde la parte del boost en Benz. Haciendo trade de personal Smuja. 4 contra 4. Bomba abajo. Muy, muy arriesgado dropearse con esa bomba. Desgraciadamente para Team Liquid. Esto tendrá que hacer un pequeño retake de bomba. Con daño para Smuja. Entrando igualmente. Lo ha visto en la parte de boost. Smuja no llega a conectar. Enough. Con esas dos muertes impresionantes. Un buen transfer de spray en la parte media. Hay un poco de tijera por parte de Vic. Pero bueno, eliminando Taco a Nex. Ya no hay más tijeras. Se queda Tizian solo contra 3 jugadores de Team Liquid. Que es totalmente posible. Ya que están tocados. Están heridos. Tienen lo suyo. Algunos puntos de vida menos. Pero 3 saca 47. Crossfire muy incómodo. Intenta hacer lo que puede. Lanzando una granada con buena condición. La cancela por alguna razón. Se va a rotación directamente. Sabe ideal. Que es un plantelar. 25 segundos en el marcador. Tizian 1 contra 3. Nav quedándose. Chegando a esa rotación. Buen sonideo. Se echa para atrás. Prefiero ir chegando poco a poco. Haciendo un poquito el boni. Se atora con la pared. Tizian pierde este round. Yendo a Team Liquid. 4-3. Una buena ya ventaja económica. Ya lo necesitaban perfectamente. Triple de Smuja. Nav igualmente como lo decíamos. Con esa primera muerte en la parte media. Después a la derecha. Fuera de Highway Tapsen. Buena defensa. Aunque al principio pensaba que había sido algo muy complicado. Sobre todo por el dropeo de esa bomba. En definitiva Kevin. Realmente. Pero bueno. Era lo que necesitaba a Liquid. Ya que le habían empatado el resultado. Y de perder esa ronda. No iban a llegar a comprar. Iba a hacer una diferencia de rondas a favor de Big. Pero reacciona de tiempo. Y ponen este 4-3. Y me sorprende Nav. Con ese doble tap. A través de la estructura del site. Para poder abrir. Aunque no ganaron. Estuvo teniendo impacto. Esta vez por la parte de Tela. Hace un doble kill en medio. Y me sorprende. Porque el día de ayer. No tuvo un buen desempeño. Realmente no tuvo un buen desempeño. Y el día de hoy. Empezó muy bien. Quizás se siente mucho más cómodo en este cash. Que en los campas jugados el día de ayer. Pero bueno. Ahí tenemos. La primera baja. Ataco en el que caía. El lado de Pez. Es muy haciendo crucial. Las rondas que se ganaron por parte de Big. Son. En gran parte. Por el lado de Pez. Es muy aquel. Lo está utilizando a la perfección. Buena bala. De todas formas. Sobre su cabeza. Anulándolo finalmente. Penalizando. Que había errado un tiro. Si no erraba. Solamente. Seguirían molestando en la ronda. Pero Nav. No para de matar. Doble kill para él. Doble headshot. Los dos. En medio. Muy cómodo. En la parte media del mapa. Al parecer. Lo vemos. Dos rondas seguidas. Dos doble kill. Que ponen la situación a su favor. Pero Tapsen. Una posición que tiene que revisar. ¿No la revisan? Sí. La revisan. Perfecto. El Lich. Como revisaba. Twist. Recibía todo el daño que. Ofrecía el jugador Tapsen. Pero. La. La labor. De. De Twist. Era revisar. Justamente. Paredón. Revisar a Toyota. Revisar el levador. Sabía que. Confió en su compañero Lich. Que tenía que salir a revisar esa posición. Lo hacía a la perfección. Y a pesar de que recibía daño. No llegaba a caer. Y conseguían el kill. Gracias a esa distracción. Entonces. Cuatro contra dos. Van a guardar directamente. No tienen dinero para la próxima ronda. Así que. Al menos van a intentar. Tener chances. Con estos dos buoys. Y lo que. Lleguen a forzar sus compañeros. Si es que es la decisión. Que van a tomar. Pero lo que sabemos. Con exactitud. Es que. En breves segundos. Esto va a ser cinco a tres. Para Liquid. Que. Mencionábamos. Tenía un muy buen desempeño en Cash. Un porcentaje. Un porcentaje. Bastante. Bastante alto de victorias. Bueno. Por el momento. Bueno. Se sacó el gorro. Taco. Qué raro que es sin gorro. Sí. 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 La verdad es que no lo había visto. Parece de 45 años así. No quería ser tan agresivo. Pero bueno. Sí. La verdad es que ya. Yo diría. Diría mi papá. En vez de entradas. Parecen freeways. ¿No? Ya es. Es enorme. Pero bueno. Tiene más entradas que el estadio. Público. Sí. Sí. Pero bueno. Lo que tiene de entradas. Lo tiene de bueno. Así que. Totalmente. No. No tiene una cosa con la otra. Sí. Claro. Por supuesto. Reset. Reset. Reset por parte del equipo Team Liquid. Haciendo algo muy muy bueno. Vamos con una pequeña pausa al parecer por parte de los equipos. Si no me equivoco. No han empezado por el momento. Tardaron un poquito más. En comenzar este round. Seguramente es algo táctico. Ya que bueno. Sí. Es un punto de inflexión interesante. Las economías no están por los cielos. Cada uno de los equipos tiene que tener. Buenamente. Muy buen trabajo. Sobre todo. De jugar agresivo. Por parte de Team Liquid. Eso está perfecto. Pero quizá. VIG. Tiene que jugar un poco más agresivo. Se está yendo muy atrás. Ahora mismo lo está haciendo justamente. Aunque no tiene de todo. Es un forzado. Hay un M4. Una WP. Una CZ. P250. USP parte de Nex. Que bueno. Ya lo hemos visto. Esa USP lo que pega con Nex. 5.47. Al crouch. Gov. Muy muy lento. Respetando a Team Liquid. Solamente a la toma de información. Y para eliminar a cualquier miembro de Team Liquid. Que se pasa de la raya. Busteándose sin la información previa de medio. Se queda ahí. No se mueve. No lo han checado en lo absoluto. Gov se tira. Saca con 47. Cae en mano. El Lich hace trade igualmente. Pero una muerte más. 4 contra 3 en personal. Es muy ya. Este AWP del equipo de Big. Falla el tiro hacia la parte de Vent. Hacia under Vent. Esa flash. Le hizo una fiesta. Le hizo dogear. Le hizo perder por completo el aim. Tizian. Tizian con un hold importante. La parte de checkers. Parte izquierda igualmente. Puede llegar a trade. Exactamente. El Lich llega haciendo trade. El Lich. El Lich. ¿Qué está pasando con este jugador? Impresionante. Una visión increíble de juego. Flick perfecto. Al pixel literalmente. Una ronda excelente para el Team Liquid. Increíble. El Lich y el Ace. De El Lich. Aparte. Aparte. Terrible. Terrible. Mucho pega. Y vemos el spray transfer. Cómo lo controla. La flash que lo obliga. Erra el tiro. Es muy a y está con un lavado de cara. Estuvieron practicando y estuvieron calentando las manos. Afilándose todo el día de ayer y el día de hoy. La previa al partido. Porque estas cosas eran lo que le faltaba el día de ayer. Ese SP explosivo. Ese aprovechar el pequeño fallo del rival. Para penalizarlo. Y vemos como cada vez que es muy a. Erra un solo tiro. Tiro la cabeza instantáneo. No lo dejan ni reaccionar a escaparse o a reposicionarse. Ahí tenemos el Lich con ese Ace. Que lo lleva a duplicar sus muertes. Y un KDA de 2.0. Uff. Un KDA de 2.0 es... ¿Qué te digo? Es bastante fuerte en definitiva. Sí, sí. Totalmente. Pero el día de ayer vimos cosas más fuertes. Como por ejemplo a Robs. Que en 3 rondas tenía 10 kills ya. Tenía un KDA de 10. Justamente, ¿no? En 3 rondas. Pero bueno, Taco se ve sorprendido. Lo va a salir a buscar. Perfecto. Tapsen con el timing. Muy desprevenido. El Lich que sigue matando. Tapeando a Tizian. Lo tienen más que medido. La altura de la cabeza en headshot. Es bastante fácil salir con el pre-fire. Y sí. El AK-47 está de tu lado. El Lich sigue matando. Next que aparecía. Cae en manos de El Lich. Otra baja más. El Lich. Cae en up. El Lich. Pero El Lich sigue apareciendo. Sigue matando 9 kills. En 2 rondas. Mató a 4 en esta ronda. El Lich está fuera de control. O sea, vaya. Había visto a ese jugador, me parece. Y nunca lo vi con este pegue. O sea, nunca lo vi. Algo se tomó. Siempre destacó. Siempre. Siempre. Pero esto es excepcional. Esto es fuera de tema. El Lich está en replay. De nuevo. Un replay de la ronda anterior. Muy fuerte jugador. Se confundieron ahí. Sí, sí. Ahí pusieron ese replay. Pero bueno. El Lich jugando extremadamente agresivo. Ya con 10 mil dólares. 800. En ese banco. Muy, muy fuerte. Con un pre-aim a la cabeza. De miedo. De terror. Una meta para cualquier rifler de CSGO. Dando rondas sólidas a Team Liquid. Ya a 7-3. Un minuto 30 segundos. Diagrama agresivo en parte de medio. Apuntando más o menos a control de Ayman y Squeak igualmente. Por supuesto, checando el lurk. Desde la parte de medio. Boost clásico. El pre-aim. Ese buen pre-aim al pixel. De ese boost. En medio de la carpa. Para saber perfectamente dónde va a caer ese smoke. Sobre todo para denegar Smuja. Que sí ha sido algo incómodo para Team Liquid. Ha generado algunas bajas. Ha generado algunas rondas. Por lo tanto, es un punto de información importante. Tapsen. Aparte de igualmente. El equipo de Team Liquid. Quiere hacer un poco de control en la parte de A. Smuja. Haciendo ese smoke. Entrando al equipo de Team Liquid. Pre-fire por parte de Taco. Impresionante. Smuja ni se enteró. 3 contra 3. Es mocado el sitio. Team Liquid tomando ese control. Ese counter-strafe de Taco. Increíble. Sin hacer absolutamente nada. Sin un pixel para poder definir. Y para poder reaccionar. Situación de Big. Retake. Pero ahora mismo. No tienen mucho tiempo. Solamente hay un kit. En dado caso de perderlo, Tizian. Tendrían que ser algo fuerte. Y explosivo contundente. Taco. Haciendo daño. Otra vez es Smoke. Con buen criterio. Tizian igualmente a la parte derecha. Tizian. Con una buena conclusión. Dos kills. Team Liquid. Viene en definitiva con el pie derecho y diferente que el día de hoy. Enmendando el error, Tizian. Porque pasó inadvertido. Pero la única forma de parar el Lich es que un propio compañero lo mate. Y sí. Un tiro en la nuca. Traicionero por la espalda. Cuando hacía la baja de Lich. Terminaba siendo eliminado por su propio compañero. Justamente Red Piece. Pero ganaba la ronda. Luego hacía un doble bloqueo muy bueno. Junto a la ayuda de Naf. El triple kill del retake. Vemos cómo bloquea el primero. Va a buscar el segundo. Perfecto. La cabeza sin darle tiempo a reaccionar. Buen pre-aim. Buenas bajas. Y pausa seguramente táctica. Por parte de Big. Que no tiene demasiado dinero. Y los vemos. No tienen 3.000. 3.650. 4.650. 3.650. 3.550. Y va a ser un forzado pequeño. Con chaleco 1. Algunos recursos. Obviamente. Tienen una racha de derrota bastante extensa. Que eso les va a dar bastante dinero en la próxima ronda. Entonces pueden dejarse más o menos 2.000 cada uno. Y exceptuando Smooey. Obviamente que es el auper. Van a poder sacar esas escetas. Una de Serrigal. Algunos recursos. Unas flashes para habilitarse. Estaría bueno que jueguen más en conjunto. Y no default. 2-1-2. Porque realmente no tiene demasiado sentido. Pero. Confían en el WP de bolsillo por parte de Smooey. Que termina comprando esa de Serrigal. Y bueno. 8-3. Liquid se repone. Luego de esas 3 rondas seguidas que perdían. Vuelven a sacar 5 a su favor. No se dejan vencer. Tavsen. Realizando absolutamente todo. Se va a encontrar con Taco. Taco que con el full auto. Taco que no puede ante el pegue de Tavsen. Pero Gov B caía en manos de Naf. Al mismo tiempo. Lo que nadie podía hacer era evitar que Tavsen conciera a 47. Se arriesgaba demasiado de todas formas. A buscarla. Y le salía bastante bien. Ya que no había mucha presencia por ese lado. Ahora con el AK-47 sigue buscando iniciativa. Nada de jugar defensivo. Nada de tener miedo. Ir a ganar la ronda a como dé lugar. Vemos la Molotov descontando posiciones. No hay nadie por ahí. Muy metódico Naf. Que se vio un poco pacado su buen comienzo por parte de Lich. Hay que revisar esa posición. Tizian puede hacer un destrozo si no lo revisan. Ahí va el primero. Lo va a eliminar. Sí, elimina justamente Lich de espalda. El segundo. Era Naf. Pero no podía contraer. El 3 contra 3. El retake que va a tener que disfrutarse en cualquier momento. Pero el C4 quedaba en el piso. Y nadie lo va a buscar. Están todos esperando. Tratando de hacer una baja en el gap del humo. Es muy a que se canta en su posición. Pero Thamsen aparecía por encima. Nitro aparecía con la WP 2 contra 2. Sigue complicándose las cosas porque el C4 no llega. Estiros. Mira en 4 de vida. Se salvaba de casualidad. Y está esperando para ingresar. Se va a mandar con un buen timing. Un timing perfecto. Pero Nitro vuelve a aparecer. Protegiendo a sus compañeros. A plantar a ese C4. Y a eliminar al último player antes de que se plante el C4. Cuánto pegue de Nitro para llevarse esa ronda número 9. Proteger a sus compañeros. Generar trades y vengarlos. Haciendo todo bien. No, increíble la verdad. O sea, muy muy bueno. Team Liquid con una definición bastante buena. El KD. Un ADR por parte de Leash. Impresionante. Tener 90-95 es excelente. Pero ya lo de Leash ahora es impresionante. Obviamente algo diferente es mantenerlo en todas las partidas. Es algo totalmente distinto. Pero está teniendo unos picks. Un aim de película, de antología. Que le está funcionando muy bien a Team Liquid. Igualmente con Nitro. Apoyándose muchísimo. Sobre todo en Crossfires muchas veces. Que ya con una sinergia bastante buena. Y buenas conclusiones además. Definición de Team Liquid. A control de A. Seguramente un sándwich en medio por el momento. No hay mucho. No hay bajas. No hay daño por ninguno de los jugadores. Tapsen jugando muy agresivo. Muy muy agresivo. Tapsen. Pierde un poco ese pre-aim. Nitro. Con una perfecta visión y buena lectura. Hacia la parte de ahí. Me intradeo de personal. Inmediato y directo. Cuatro contra cuatro. Taco, Taco. En esa posición todavía de Squeaky. Buscando esa oportunidad que ha estado buscando ya en algunas rondas en ese Squeaky. Next. Parte de CAD igualmente. Es muy ya. Haciendo crossfire más o menos. Llegando Twist. Reventando por completo. Está en el sitio. Es muy desecho para atrás. No hay tiempo de reaccionar. El equipo terrorista. Team Liquid fuera de control. Totalmente. Goff. Y Tizian. Quedándose sin opciones en la parte media y en Checkers. Irán a salvar por supuesto. La economía está muy mal para Big. Obviamente ya está en un bonus de dinero por pérdidas al máximo. Y puede doler un poco. Puede doler un poco ya que aparte Team Liquid pues tiene una buena economía. Quizá no sea la mejor de CSGO de la historia. Pero tiene una buena economía. Tiene espacio. Tiene dos AWP por supuesto. Olvidaba mencionar. Taco lo tomó. La dropeó. Prefieren tener uno al parecer. No. Taco la toma. Taco la tira. Taco la toma. Bueno ahí tenemos alguna decisión. No se decide. Y Nitro. Permanece con esa AWP. Bomba. Explotando para Team Liquid. 10-3 Kevin. Un inicio fulminante para este equipo. Bueno y por algo eligen este mapa. Por algo tienen esa estadística de 64% de porcentaje de victorias a la vez que juegan este mapa. Muy muy bueno. Y Next. Que nos muestran su KD y su ADR. Que ahora bajó un poco de las estadísticas que mostraban recientemente. No están saliendo las cosas. Se nota la preocupación en la cara de Vic. Pero como te decía. Sabiendo justamente todas estas estadísticas por parte de Liquid. Que no hayan sacado este mapa. Significa que van a jugar más a futuro. Como que. Si se puede ganar el mapa rival. Buenísimo. Si no. No nos importa. Concentramos. En ganar el segundo. Que es el nuestro. Y el tercero. Que es Das 2. Que lo jugaron muy bien el otro día contra Notencomo. Así que seguramente es a lo que apostó Vic. De las formas. Si no pueden ganar su propio mapa. No va a servir de nada. Pero el día de ayer perdió en Inferno Liquid. Así que. Quizás tienen esa información también. Saben que no lo tienen del todo fuerte. Y buscan eso. Ganar la serie 2-1 y no 2-0. Es una buena estrategia. Cuando. No tenés la preparación completa de todos los mapas. O tenés algunos mapas débiles. Y resignás. Un poco de. De justamente de eso. De. De velocidad al cerrar. Porque realmente da igual. Si ganas 2-0 o 2-1. Lo importante es ganar. Y pasar a la siguiente etapa. Entonces. Vemos como. Es una especie de forzado. ¿No? Dos armas. Y tres pistolas. Si. Para balanzar la economía entre ellos. Y que todos puedan comprar en la siguiente normalmente. Podría ser. Totalmente. Con lo que guardaban. No deciden hacer demasiado. Y es la decisión correcta. Nitro por arriba. Buscando el pico en la WP. Erraba el tiro. Es muy asombrida. Dice. ¿De dónde me disparó? Está en medio. Si está en la parte de highway. En la parte de calle. Esperando. Sobre la caja blanca. Taco haciendo ruido. Molestando. Es muy a que no le daba demasiada atención. El WP. Que no. Impactaba el tiro. Y la de Serial tampoco. Bueno. Sí. Un poco sí. Le sacaba 15 vías. A través de la pared. Con el full auto. Taco lo dejaba en. 67. Pensé que impactaba en la cabeza. Y le sacaba un poco más. Pero. No hacía daño del todo. Otro pegue en el elevador. Es Tizian. Una ronda que. Se nos fue. Un minuto 20. Como si nada. No hicieron demasiado. Más que dispararse. Poco a poco. Buscar. Infiltrarse. Pero no conseguir impactar los tiros. No conseguir hacer ninguna baja. De importancia. Lich perdiendo muchísima vida. Y termina cayendo. En manos de. Naf. Smuya. Aparece Lich. No puede. Tizian sí. Con el trade instantáneo. Pero next sorprende. Doble kill. También llega a Tizian. Para ayudarlo. No era Tabsen. Que no podía contraataco. Con ese doble full auto. Naf finaliza la ronda. Sin que haya que plantar el C4. Sin que se pueda atrever. Con V. A eliminar el C4. Y por tiempo ganar. Soluciona todo Naf. Taco. Doble kill. Importantísimo. La sorpresa que se llevan. Con las asetas en el side. No se la esperaban. Y casi casi. Se escapa la ronda. Una definición. Ahora mismo. Team Liquid. Muy fuerte. Pero lo que más me sorprende. Es esa conclusión que tuvieron. Entrando con muchos problemas. Pero tomaron los trades inmediatos. Y salieron. Salieron con unos 6-7 segundos de ventaja. Terminando con esa ronda muy fuerte. Nervios de acero. Nervios de acero. Por parte de Team Liquid. Decisiones en calor. Que funcionan. Y con. Como ya dije. Con un pie derecho. Empezando con este pie derecho. Ese paso derecho. El día de hoy. Fuertísimo este equipo. Última ronda de la primera mitad. Tapsen. Desde ese pequeño bus en I-Main. Ese One Way Smoke. Que. Duele bastante. Sobre todo cuando no lo ves. Tapsen con esa muerte fuerte. Igualmente es Muya. Ese espejo de AWP. Protegiendo perfectamente. Este guardián. De Vig. Por algunas muertes iniciales. Que ya faltaban. No lo veíamos básicamente desde el principio. Y ya les ha dolido muchísimo. Ya con un 11-3 en score. Que podría volverse un 12-3 inclusive. Pero Tapsen. Bien preparado. Aparte de Highwood. Igualmente controlada. A-Main. En plan segunda opción. Y parte media. Go B. Con algo. Twist. Seguramente va a intentar hacer algo con su compañero. Con Nitro. Intentando jugar agresivo. En definitiva. Big no tiene toda la información. Sigue en un diagrama defensivo. Esperando a un rocheo. Pero un 2-5. Va a ser fulminante para ellos. Va a ser muy complicado. Entrando igualmente. Fallan esos tiros. Falla otro tiro. Es Muya. Y va a conectar el siguiente. Directamente a la cabeza. Wallbang. 12 de vida. Twist. Se queda solo. Haciendo 3 inmediato. Pero no tiene muchas opciones. Lanzando a Molotov. Para impedir que haga rotación al sitio. Se mete por la parte de Trum. Pero no. Se va a hacer a Underheaven. Llegándole por detrás. Tapsen con esa WP. Poco a poco el pick. Pixel a pixel. Plantar la bomba. Pero ya no hay economía realmente. No es relevante. Es la última ronda. Intentó hacer ese pequeño fake. Pero esa granada de Twist. De Tapsen, perdón. Puede llegar a conectar. Contra Twist. Desde ese sunroom. 11-4 Big. Levantando un poquito al final. Que le costaba bastante. Un trayecto impresionante de rachos para Team Liquid. Segunda mitad Kevin. Bueno, realmente cierra bien esta ronda Big. Con los dos AWP. Haciendo las bajas iniciales. La granada ahí para finalizar. Estuvieron bien. Y al menos pueden irse a un cambio de lado. Diciendo, bueno. Pudimos defender con solidez. Podemos ganar. Concentrémonos. Y rompamos en el cambio de mitad. En el cambio de lado. Aprovechemos el buen final. Para dar vuelta a la situación. No se tiene que dejar afectar por esto Liquid. Si es que quiere cerrar el mapa. Tiene que dejarla pasar. Es una ronda sin importancia. Consiguieron muchísimo el lado terrorista. Son 11 rondas. Que es un exceso. Para un mapa bastante neutral. Como es Cash. Que es un 9, 6, 8, 7 generalmente. Hace valer, ¿no? Que es su pick. Y bueno. Ahora vemos que las apuestas cambiaron un poco, ¿no? 7. Literalmente paga por 7. Big 1, 0, 4. Ya no tiene sentido. Es mucho riesgo apostar a Liquid. A pesar de que esté ganando. A pesar de todo eso. La ganancia es tan poca que no vale la pena. De todas formas. Hacemos el pistol round que rompe. Tabsen ataca en este side de B. Con el C4 incluido. 4 personas. 5 personas para atacar. ¿Quiénes tenemos? A Nitro desde el side. Esperando. La granada. Son a Nitro que lo deja en 52. Busca información. Se le infiltran por debajo. Una bala en la cabeza. La segunda. No. Es muy atento. Para conseguir el trade. A plantar ese C4 con rapidez. Para robarles tiempo de rotación. Taco recibiendo mucho daño. ¿Por quién? Por parte de Tizian. Que está esperando desde ahí. Van a decir, retroceder. Y empezar a avanzar por la parte de los ductos. Al parecer. Ya que le tienen demasiado respeto. Taco que se muestra. Pero Next también está por los ductos. Se paró muy bien para defender Big. Ya que la entrada fue bastante rápida. Pudieron posicionarse antes de que lleguen las rotaciones. Y evitar la mayor cantidad de daño posible. Y evitar un retake rápido. Hay defios en manos de Nash. Pero el Lich termina pidiendo la vida. Taco tenía un destino parecido. Pero no. Porque el BSP mataba un tiro. Aunque es muy así. Matando. Sigue haciendo daño. Sigue molestando. Doble kill para él. No hay tiempo. Prácticamente. Tiene que escapar de ahí. Taco está encerraísimo. A tratar de eliminar lo más que pueda. Antes de morir. No va a poder hacerlo. Y va a terminar explotando la gran mayoría. Y quedaban 5 vides muy a que se salvaba. Lentos los retakes. Muchas veces no entiendo. El motivo de no ir a buscar. En el pistol round. No en una ronda bui. En el pistol round entiendo que. Esperan. Tanto, tanto, tanto. Porque saben que están parados ahí. Saben que no puede parar. Entonces terminan perdiendo la ronda por tiempo. Realmente da igual guardar. Una USP y un chaleco 1. Para la próxima ronda. Podrían. Si bien es un suicidio. Ir y mandarte a tratar de ganar la ronda por la fuerza. Es mejor que perderla por tiempo. Sí, generas daño en la economía. Al menos, por supuesto. Al menos generas daño. Y si en una de esas te descontrolás. Y pones todas las balas que tienes que poner. Te la puedes llevar. Pero no. Sí puedes tener un. Elish moment. Claro. Y ganas la ronda totalmente. Entre tanto. Go V. Ahora mismo en A main. Chegando un poco. Entries. No llega a conectar absolutamente nada. Vig. Vig intentando tomar esa ventaja principal. Con 2K47 y 3MP7. Que bueno. Ahora mismo no están. Ya con la actualización. Que en la actualización. Son 200 dólares más baratas. Ahora mismo siguen en el 1700. Debo bien la parte media. Ese boost. Conectado hacia Sandbags. Trade a twist. Directamente la cabeza. One tap. Con esa de Ser Eagle. 4 contra 4. 57 segundos en el marcador. Lo vamos con un diagrama ofensivo. Hacia la parte de V. Seguramente va a ser una ejecución agresiva. Aunque no hay mucha utilidad. Hay 3 Molotovs. Una Flash. 2 Smokes. Tienen que ser perfectos. Para poder hacer el daño suficiente. Smoking en la parte de Tree. Uh. Es muy ya. Casi con ese one tap. Estaba llegando Taco. Aprovechando. Esa falta de aim. Por la entrada. Ya que estaba enfocado en un solo objetivo. Nex igualmente. Integra llevar a Taco. Pero Taco recibe algo de daño. Solamente una muerte. Twist. También con una muerte. 3 contra 3. En personal. El equipo de Vic va rotando. Pero con buen criterio. Nav rota igualmente. El problema es que van a llegar por la parte de Highway. Esto puede ser una muy buena oportunidad para Team Liquid. De poder faldear esto. Falla ese primer tiro a la cabeza. Muy complicado. Solamente queda Nitro. Spray. Con esa K47. 8 segundos en el marcador. Va a plantar la bomba Nitro. Sin muchas opciones. Solamente un MP7. Sin Armor. Con una Deagle. Tendrá que puchar la parte de Highway. Seguramente ya a muy poco de la mitad del tiempo total para esa bomba. De Highway 5 esos tiros. Un poco fuera de tiempo. Fuera de reseteo con esa Desert. Situación de mucho nervio para él. Va corriendo poco a poco MP7 fuera. Intentando cobrar esa K47. Pero Tizian con mejor aim. Cerrando esto. 6 a 11. Cada vez aproximándose más. Una ronda más. Seguramente a Echo para Team Liquid. Y después Full Buy. Exacto. Y bueno. Aprovechando justamente. Vi las rondas. Que le brinda. El haber ganado ese Pistol Round. De muy buena manera. Acortando la distancia lo más que pueda. Y buscando esa oportunidad de golpear duro. En la ronda número 4 ¿no? Que es importantísimo. Porque también significa ganar prácticamente la ronda número 5. Y volver a dejar una situación medio crítica. En la ronda número 6. De entrar en ese bucle. De Echo Buy. Echo Buy. Los tiros perfectos. Es muy eliminando. El primer player era. Nada. Tizian quedaba en poca vida. Y también terminaba cayendo en sus manos. Otro que se muestra. Quiere hacerse el Ace. Tiene a todos en la parte de medio. Pero Copy llega para ayudarlo. Y quiere eliminar el Ace. Lo hace. Con mucha dificultad. Quedando en dos de vidas. Muy bien. Termina encontrando a Nitro y Thompson. Quería ese knife kill. Pero Taco dice. Tranquilo. Tranquilo que tengo auriculares. Te escuché. Se da vuelta. Le pone una bala en la cabeza con la de Serial. Evita la humillación. Pero no puede evitar su muerte. Porque luego lo terminaron eliminando. Tenemos la replay. Esos tiros muy limpios. Tiendo mucho daño. Para dominar. Y que no se descontrole justamente. En el Echo Round. Bastante fuerte. Bastante fuerte. Ahora vamos con un full buy. Por ahí escuchamos en el fondo. Ese inicio de ronda. Los tres segundos principales de cada una de las rondas. Un minuto y cincuenta segundos. Empezando. Algo fuerte para Big. Sobre todo podriendo apuntar a un comeback. Ya solamente a cuatro rondas de diferencia. Y aparte Team Liquid. Si en economía. En base. Por lo tanto. De ganar esa ronda. Tienen apuntada seguramente. Hasta un 10-11. En el mejor de los casos. Igualmente que tener en cuenta los bonus. De cada pérdida. Aparte de Team Liquid. Que ya han sido varias. Nitro. 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 Con un buen criterio. Igualmente. Igualmente Lich. Lo tienen. Pero. Ya en plan defensivo. Le está costando un poco. Con 13 años a la cabeza. El AK-47. Que Big. No les falla bien tampoco. Twist. Anda la parte de Forklift. Hacia atrás. Igualmente en Forklift. Con esa primera muerte. Con algo bastante bueno. Tizian. Terminando con la vida. De Twist. Next se queda solo en el sitio. En un crossfire efectivo. Desde la parte de Aime. En sitio. Nitro tiene esa WP. Perfectamente. El flick va por el segundo. Pero no. Next está preparado. Uno contra dos. Le queda muy poca vida. Team Liquid. Ganando esta ronda número 19-12-7. Algo que ya le hacía bastante falta. Reseteando la economía y los bonus. Por supuesto. Esto puede ser una mecánica buena. Ya que el bonus se terminará de ir al máximo. Ya cuando Team Liquid esté básicamente en un 15-7. Por lo tanto. Es muy bueno tener estos bonus para Big. Pero no serán completados. Por muchas rondas consecutivas al menos. Y realmente. No es el mejor panorama para Big. Es decir. Tenía que aprovechar ese primer. La primera compra de Team Liquid. Para obligarlos a volver a ser un eco. Para seguir acordando la distancia. Pero la volvieron a dejar a cinco rondas. Y alcanzan a comprar. No del todo. Vemos ahí un Tapsen con muy poco dinero. Pero es muy con intenciones de ir a buscar la ronda. Con intenciones de ser quien. De ser el responsable de que la ronda se gane. Gracias a él pasaba cerca el tiro. La reacción que no impactaba. Y le da 12 de vida. Por alguna razón. Muy poquito. Creo que fue una granada. Fue otra cosa. No fue del tiro justamente. Fue previo el daño sobre el leash. Pero bueno. Ahí tenemos a Taco. Muy buena posición. Me encanta. Cuando consiguen infiltrarse. Algún jugador. Un contraterrista. Buscar información en el site de B. Sin que nadie esté revisando. Sin que nadie ponga esa atención. Me encanta esa posición. Porque das mucha información. Permitiza que todo tu equipo juegue en torno al site de A. Y en torno a medio. Y si por alguna razón. Cuando las cosas no salen bien. Donde lo están planteando. Deciden rotar con pocos segundos. Es muy difícil revisar esa posición. Y siempre suele tener mucho impacto. Entonces se va a quedar ahí en toda la ronda. Mientras que todo el equipo juega. Los tres en el site de A. Y el otro player en medio. Pero el de medio. Era el leash. Que tenía que jugar con información. Dejándolos pasar. Para que su equipo pueda aprovechar. Termina perdiendo la vida. Y deja un hueco bastante grande. Por la parte media. Para encerrar el site de A. Nitro muy adelantado. Con el AWP. Demasiado agresivo. Pero obviamente. Utilizando a NAF. Siendo el cebo de NAF. Ahí vemos como Taco no podía. Se llevó a la primer baja. A buscar la segunda. No considerar el posicionamiento de triple. Termina saliendo todo mal. Para la gente de Liquid. Porque si bien NAF fue paciente. Y esperó. Y no lo revisaba. Ni pudo sorprender. El resto de los jugadores. No pudo hacer ninguna baja. Todos murieron. Y quedó realmente uno contra tres. Y si bien sorprendés. Son tres personas. No vas a sorprender a los tres. Y eliminar los tres. Antes que se den cuenta. Pasó eso justamente. Y tenemos una ronda importante. Para B. Así es. Una ronda. Que bueno. Le viene muy bien. Ya que los bonos. Están totalmente reseteados. Para Team Liquid. Totalmente reseteados. Así que tendrán que administrar algo bueno. Ya que bueno. Team Liquid. No tiene nada de economía. Ahora mismo. Ese pick por parte. Es muy impresionante. Estaba Lupe. Impresionante. Que bueno. Recordábamos. Taco lo intentaba en aiming. Desde atrás. Con SMP9. Sin éxito alguno. Big. Aproximándose poco a poco. De nuevo. Con cuatro rondas de diferencia. Team Liquid. Tan cerca de un match point. Entre comillas. Por supuesto. Y con una economía. Que tendrán que salvar. Esta. Y si quieren algo más fuerte. Una más tal vez. Aquí. Aparecería una pausa táctica. Ya que sí. No creo que salven dos. Van a salvar esta. Y si. Una más. Tal vez. Hay un player. Que no. Que no llega. Yo. Estoy bastante seguro. De que va a sacar UMP. Utilidades. Y. Y van a comprar. No. No creo que dejen. Que se acerque tanto. Sí. Sería muy arriesgado. ¿No? Demasiado. Sí. Empieza a jugar mejor. Del lado torridista. Big. Empieza a sacar rondas. Empieza a molestar. La economía contra torridista. Es difícil de controlar. En situaciones tan ajustadas. De sacar una ronda cada uno. Y siempre termina. Viéndose. Más influenciada. Entonces. Ahí vemos como aprovechan la pausa. Charlan las últimas cosas. Tienen que seguir por este camino. Chicos de Big. Y la gente. También aprovecha. ¿No? Para mirar el celular. Mientras el juego. No está en vivo. Ahí. Qué cómodo estaba el señor. Utilizando tres sillas. Ya que. No hay demasiada gente. Puede estar acostado. Saluda. Y el ish. ¿Qué? Tiene que volver a aparecer. Tiene que volver. Porque. Ahí lo vemos. 16 bajas. 14 muertes. Murió muchísimo. Sin tener impacto. Más que esas bajas del principio. Sí. 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 Se le acabó un poco esa. Esa chispa. ¿No? Un poquito. Un poquito. La barra de ki se le terminó. Así es. La energía. Se le fue un poquito. Pero bueno. Ronda 21. A ver. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? 4 a 47. Es muy a una WP. ¿Qué es lo que tenemos? Un forzado. Uf. Team Liquid. Y sin bonus. Difícil. ¿Eh? O sea. Economía. Quizá. No de lo mejor manejada. Por supuesto. Muy muy al riesgo. ¿No? Muy al riesgo. Muy muy arriesgada para la situación en la que están. Total. Pero bueno. Tab señalando la parte de medio. Cobrando esa primera muerte contra Nitro. Una F igualmente sin un cruce. Esa muerte parte es muy ya super smooth. En ese useless. Cinco contra tres. Team Liquid. Con una condición y una... Vaya condicional terrible. Por ese DPS que es muy bajo. Un forz que los deja muy muy al riesgo. Solamente con dos en personal contra cuatro. Querían cerrar a ronda tres y cancelar economía para Big. Era una estrategia que es válida pero muy arriesgada. O sea. La idea principal es buena. La propuesta es buena. Pero con unos porcentajes muy bajos de que funcione. Twitch se queda solo. Contra Tapsen en ese cross. Directamente a la cabeza. Reventando por completo. Tomando ese 47. Llevando este uno contra tres. Citación de retake. Sin un kit. Solamente con helmet. Ángulo desde ST. Muy fuerte contra ese true room. Tiene que ser preciso. Al menos para tomar esta exit. Que es justamente lo que va a jugar. A mermar economía igualmente para Big. Pero van a ser capaces de comprar la siguiente ronda perfectamente. Sin ningún problema más por el bonus de ronda ganada. Y aparte bomba explotando. Nada, nada de economía. Team Liquid. El máximo estaco con 950. Va a tener que salvar. Lo cual le va a dar la oportunidad a Big. De que si la juegan bien. Tendrían un enfoque de un 10-12. Básicamente gratuito. Entonces. Lo que no querían. O lo que estábamos comentando Kevin y yo. De que ellos no dejarían que se acercaran tanto de manera gratuita. Lo acaban de hacer. Por jugar tan arriesgado inconscientemente. Seguramente lo tienen en mente en posibilidades. Pero puede ser algo costoso. Ya lo que apuntaría Big a un comeback. Había tres opciones ahí. La opción de salvar dos veces. Y tener una economía muy buena. Con AWP. Con muchos recursos. Salvar una. Y hacer un Bui. Un poco incompleto. Con una UMP. 3M4. Y algunos recursos. Con SoftBuy. Y la otra era. Sabiendo que iban a salvar dos veces seguidas. La primera. Comprar. Gastar todo. Total. No tiene mucho sentido hacer dos. Salvar completas. Seguidas. Hacer dos ecos seguidos. Sin comprar nada. No tiene mucho sentido. Entonces. Como no les iba a alcanzar el dinero para la siguiente ronda. Está bien que. Que hayan forzado. Pero. De las tres opciones que había. Realmente a mí. La más arriesgada. En mi opinión. La retomaron. Sí. Todas tenían su cierto riesgo. Porque todas. Eran un panorama. En el que Big si iba a llevar dos rondas. Al menos. Como mínimo. Pero. Pero no sé. Por el estado de la partida. Por cómo estaban jugando. Además. De la forma en que la jugaron. Tampoco fue la. La mejor. Realmente fueron avanzando. Muy por separado. Muy individualmente. Y un Big paciente los encontró. Es decir. Si tenían en su cabeza. Que iban a salvar dos rondas. Estuvo bien forzar en la primera. Porque. En la próxima. No iban a sacar de todas formas. Y el dinero va a alcanzar. Pero. Va a alcanzar un poco menos. Porque fue demasiado forzado. Fue con un M9. Fue con bastante. De todas formas. Vemos como. Godby consiguió infiltrarse. Lleándose la primera baja. La segunda no se la va a permitir. Taco. Los cuatro. Rotando por la misma posición. Se va a encontrar Nex. Y se ha llegado a una sorpresa. Recibiendo mucho daño. Poca vida. Le empieza a quedar a Tapsen lo mismo. Y cuidado. Porque Taco se lleva a la segunda. Busca a la tercera. ¿Quién llega por ahí? Es muy arriesgando. Señora de PP. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Con qué necesidad? Sabés que estás jugando contra pistols. ¿Qué necesidad tenés de ir a buscar esas kills? De todas formas. Una vez que se dieron cuenta. De que no tenía sentido alguno. Ir a pelear contra las pistols. Que si querían guardarlas. Que las guarden. Decidían retroceder. Y ya retrocediendo mejor parados. Consiguen una mejor situación. Taco buscando un exit frag. No lo va a conseguir. Se ha quedado a la distancia suficiente. Como para ir a buscar un arma lo más rápido posible. Explota. Va a buscar el AK-47. La va a conseguir. Perfecto Taco. Como la jugaba. Con su doble kill. Y con el AK-47 que guardaba. Casi casi se le escapa la ronda. A Big. Por codiciosos. Por codiciosos. Innecesario era matar esas pistols. No significaba nada ellos. Claro. Corrigieron a tiempo en mi opinión, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Una corrección que lo tuvieron que hacer en definitiva. Algo totalmente necesario. Pero bueno. Siguiente ronda. Aquí hay algo importante para Team Liquid. Algo muy, muy importante. Es la ronda que van a tener este full buy. Si no me equivoco. Sí, lo tenemos. Exactamente. Dos AK-47. Dos M4. Una WP. A ver cómo va ese tema para ellos. Un minuto 35 segundos el marcador. Con problemas para Big. Con problemas ahora ya que hay defensa por parte de Nitro. Tiene una defensa importante en la parte media. Muy lenta. Una ronda muy lenta ya que es una ronda crítica básicamente. Una ronda muy, muy crítica para los dos equipos. Más para Team Liquid. Dado caso de perder esto. Estarían sentenciados a un Big. Que podrá alcanzarlos en un 12-12 básicamente inmediato. Y lo están jugando muy lento, ¿no? Ya quedan 58 segundos en el reloj. 57. Y no hicieron nada todavía. No sacaron provecho en lo absoluto. Sí, sí, sí. Total, absolutamente. Pero bueno, te dejo esta ronda para ir manejando el tema de sincronización. Para que lo tengas en acuerdo. Exactamente. Entonces ya tenemos la entrada que va a surgir en cualquier momento por la falta de tiempo. 5 contra 5. No hicieron daño en ningún player. Los recursos, sí. Consigieron que gasten los recursos. Y Tapsen consigue una baja sobre el leech. Que por el tiempo quería buscar información. Porque ya quedaba muy buen tiempo. Y no sabían que estaba pasando la ronda. Next se infiltra. Encuentra a Twitch. Se lleva la baja. Tiene uno más en el side. Lo tiene que eliminar. Taco hace una baja. Va a tratar de hacer la segunda. No puede. Contra a Next. Que hace un doble kill. Totalmente agresivo. Pocas balas. 5 balas. 2 kills. Abriendo un side. Mucha tranquilidad. Mucho temple. Y un Liquid que al no tener recursos. Al gastar tanto en el principio de la ronda. Y al haber empezado con tan pocos recursos. Le dejó pasar tranquilamente a Big. No utilizó el sonido como recurso para defender esa ronda. Porque se les infiltraron hasta adentro del side. Y en ningún momento consideraban nada. Y sabían que estaban en el side B terminando la jugada. 1 por el sonido. 2 porque el Dish cantaba la situación. De que cuando quería adelantar. Había un jugador cubriendo las espaldas. De todas formas a intentar guardar. En este 4 contra 2. Es muy buscando información. Buscando el tiro. Lo acaba de ver a Nitro. Nitro que se lleva a la baja. Finalmente buscar la segunda. No puede conseguir el tiro. La granada perfecta. Le deja 46 de vida. Pero el triple kill es inevitable para él. Se termina llevando prácticamente a todos los que lo iban a buscar. Y como habíamos visto hace un rato. La economía de Big tampoco estaba como para hacer esto. Si bien era mucho más importante eliminar esa AWP. Que no esté la próxima ronda. Big no está tranquilo. Como para decir. Bueno puedo permitirme perder el AWP de Smuya. Perder las 2-3 AK-47 que se perdieron. Y seguramente. Hay una pequeña pausita. Para charlar esto. Claro. Claro. Es importante. Es una decisión necesaria. Totalmente necesaria. Aunque los dos equipos han estado jugando muy parejos. En definitiva. O sea. Ese combate ha estado haciendo Big. Estos puntos que ha estado buscando. Le están saliendo bien. Pero aquí es cuando las cosas se ponen más tensas cada vez. Cada vez que la partida se vuelve más vieja. Que la partida tiene más rondas en la espalda y demás. Cada ronda cuenta. Cada compra cuenta muchísimo. Sí. Compa muchísimo. Ahí tenemos el dinero. Vemos como. Bueno. Llegaron a comprar completo. Y aún les sobra bastante dinero. Todas las rondas que fueron plantando el C4. Terminaron sirviendo mucho. Y el AWP más el M4 que están guardando ahora mismo. Van a tratar de hacerlo funcionar. Porque no llegan a comprar todos. Pero un tiro que pasaba muy muy cerca por parte de Nitro. Que no podía impactarlo sobre el auper rival. Smuya. Y lo decían acompañar con alguna pistola. Pero con el M4. Y el AWP. La D sería el de Twizz. Que Twizz es el link de un pato de Spain. No buenos bloqueos. Va quizás. Poder hacerle frente a Liquid. Pero de no hacerle frente. Significaría. Estar en una situación de empate. Con la economía de V. Que sigue creciendo. Porque siguen plantando. Y siguen sobreviviendo bastantes. A pesar de haber perdido la vida muchos en la rueda anterior. Consiguieron tener mucha efectividad. Así que. Tenemos. Otra vez. Esta vez. Un poco con. Con más rapidez avanzando por medio. Gopis ya la primera baja. Es muy a la segunda para ese Twizz. Como te estaba diciendo. Con mucho. Con muchos bloqueos acertados. Taco haciendo daño. Pero no va a ser suficiente. Porque llega la cobertura. Tapsen tratando de ayudarlo. Pero Tapsen le lleva un tiro en la cabeza. Se queda sin balas. Más el fuego que lo colapsaba. Twizz. Buscando una baja más. Tratando de peor a tratar de finiquetar. El kill. Pero. Se complica demasiado. Y todo en manos de Naf. La M4. Pero que pasa. Esto está uno contra tres. Tapsen en cinco. Tizian en 26. Y Naf. La única complicación que tiene. Es que está en el site de ahí. Y el secuelo está plantado en el site de B. Y va a revisar. Y dice. No. No lo puedo creer. No hay absolutamente nadie por acá. Va a tener que resignarse. Va a guardar. Ya que no tiene Fuse. Está muy lejos. Y acaba de llegar. A pesar de la diferencia. De tantas rondas. Y de pegue que se había visto al principio. En la primera mitad. El partido se termina empatando. Y esto va a quedar 12 a 12. Va a intentar comprar. Y si lo va a hacer. Seguramente. Porque Naf. Tiene 4.500. Naf. Va a guardar nuevamente. Así que va a poder. Dar un arma a Elish. Que tiene 1.550. Es el más complicado. Entonces. Va a ser una. Una ronda más para Big. Empata. La situación. Un par de aplausos en el público. No están muy contentos al parecer. Con la remontada del equipo alemán. Y bueno. Es una Rux. Ya estamos de vuelta. Unos pequeños problemas técnicos. Igualmente vamos con una pequeña sincronización. Por mi parte. Vale. Perfecto. Excelente. Vamos con la ronda número 25. Empezando. En un segundo. Vamos. Perfecto. A WP por parte de Nitro. También por Naf. 12-12. Muy cerrado en economía. Los dos equipos. La verdad. Obviamente Big tiene un poco más de ventaja. Podría comprar una siguiente Naf. Con un buen hold de oro que necesitaba. Team Liquid. Va por el segundo. Perfectamente a la bomba. Y llega el tercero. Perfecto. Va casi por el cuarto. Y lo logra. Exacto. Lo logra. Impresionante. Totalmente worth it. Es muy a buscando. Falla estos dos tiros. Al minuto 31. Literalmente se acabó la ronda. Team Liquid. Con un cambio de ritmo. Que tanto nos gusta aquí. Que siempre son buenos. No, no, no. Y nervios de hacerlo aparte. No, no, no. Terrible. Una ronda 12-12. Empatadísimos. En LAN. Te haces un cuádruple kill. Con tres tiros. Y cara de nada. Fue colateral el primero. Fue colateral. Totalmente. Tres tiros. Cuatro bajas. Es una ronda dificilísima. Ahí tenés que estar parado arriba del escritorio. Gritando. Que levante el público. Tus compañeros chocando los puños. Y... No, está tranquilo. No pasa nada. Esto no se terminó. No, no, no. No sube la moral. Falta, falta quizás un poco ahí de sangre. A el equipo de Liquid. Para motivarse entre ellos. Para mejorar el rendimiento. A base de emocionarse. De estar más motivado justamente. De todas formas el dinero sobraba para... La gente de VIG. ¿Y qué tenemos? A ver, tenemos... Dos AWP contra uno. Solamente es Muya. Por el otro lado tenemos a NAF. Que tuvo un desempeño excelente en la ronda recién. Lo acabamos de ver. Y a Nitro. Con... Con el otro. Por el momento. No hay demasiada acción. Vieron que... Jugar rápido las rondas a VIG. No le... No le funcionó. Cuando jugaban bastante a contrarreloj. Obligando a Liquid. A gastar sus recursos. Y que luego en la entrada no los puedan parar. Les iba bien. Pero cuando hicieron un cambio de ritmo. Cuando quisieron avanzar con rapidez. No pudieron hacerlo. De todas formas. Consigue la primera baja sobre el Lich. El Lich que luego de esas nueve bajas. En dos rondas consecutivas. Se apagó bastante. Tewis. Consigue el trade sobre con Vig. El que generaba la baja. Vengaba a su compañero. Y deja esto cuatro contra cuatro. Pero Tewis lo tenemos con un poco menos de vida. Está con cincuenta y cinco. Que le estaba haciendo para el site. Debe el AWP. Taco buscando información. Buscando bajas. NAF. Esperando el humo. Que lo ayuda a tener cobertura desde el site. Buscar un ángulo. Tapsen. Que se le infiltra poco a poco por la parte de basura. Taco decide volver de su posición. NAF. Que es encontrado. Localizado. Lo van a buscar. Quiere bloquear. Está muy solo. Pero no hay recursos para sacarlo de ahí. Si hay una Molotov. Pero la Molotov. ¿Dónde cae? La Molotov cae en otro lado. De todas formas. Muy a conseguir ganar el pick. A través del humo. Aparece Taco. El tiempo no queda. Tres contra dos. Complicadísima situación. Te ve. El tiempo no va a dar. No se tienen que mostrar. Porque van a ganar por tiempo. Ganan por tiempo. Catorce a dos. Si los eliminan ahora mismo. Van a complicar muchísimo la economía de Big. Y termina pecando de demasiado contrarreloj. Dijimos que a contrarreloj le salía bien. En cambio de ritmo no. Pero tan a contrarreloj. Como que te quedes sin tiempo para jugar la ronda. Aún con dos players vivos. No está del todo bien. Totalmente. Pero voy a una pequeña desconexión por mi parte. Ya que hay algunos problemas técnicos. Con la imagen que tengo del partido. Los llevo con Kevin. En unos breves momentos. Buenísimo entonces. No hay ningún problema. Y tenemos ya este 14 a 12. Liquid. Encontrando solidez. Jugando tranquilo. Con el tiempo a su favor. El Rambus. Que sale a la perfección. Pero. 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 Hay algo importante. Que se llama Tizian. Que llevaba muy rápido la parte de Puerta Azul. Y lo escuchaba. Escuchaba obviamente. Ese salto. La caída sobre la caja. Sabe el posicionamiento. No va a ser una sorpresa. De todas formas. Con las dos AK-47. Que guardaban. Y. Deciden comprar full. Y tratar de acompañar. Justamente esas armas. No quieren perder el match point. No van a jugar un overtime. Quieren ganar 16-14. Y si no es 16-14. Que pierdan el partido. Pero. Van a volver a forzar obviamente. Para defender el match point. Obviamente. El map point. Perdón. Pero. Pero quieren ganar. Antes del overtime. Perfecto. El posicionamiento de Tango. Conciencia 4. Va a conseguir la segunda baja. Con la asistencia de Nitro. Sacar el USP. Porque no tenía más balas. Nada más que ayudaban. Nitro que hacía lo mismo. Con la asistencia. Y con el kill. Todo. En menos de Tizian. Que sacaba la información inicial. Pero el equipo. Decidía jugarla por otro lado. Otro lado. Donde estaba mucho mejor parado. Team Liquid. Cuando se asoma. Da mucha información. El EG. Nitro. Nitro. Todo. En esta ronda. Participó prácticamente. De todas las kills. Exceptando una. 15. A 12. A favor de Team Liquid. Va a conseguir. Prácticamente. Sentenciar este partido. En sentido de que. No tiene dinero. Que tiene que hacer un forzado. Y se va a enfrentar. Contra una ronda. Muy difícil. De retomar. Para. Para Big. Ahí tenemos la repetición de Tango. Primera baja. Va a buscar. El bloqueo. Luego de esperar un par de segundos. Que pierdan la. La atención sobre él. Ya que Nitro. Estaba molestando los. Nah. Terrible tiro. A través del humo. Con muy poca visión. La verdad que. Muy limpia la baja. La ronda en general. Fue limpia. Por parte de Liquid. Y bueno. Una pequeña pausa. Está viendo. Para terminar de. De charlar las últimas cosas. Al parecer. Los que están charlando. Son los chicos de Liquid. Porque. Si la pausa fue pedida. Por parte de Big. No había ninguno hablando. Cuando los veíamos en cámara. Ahora. Porque ya había terminado la pausa. Ya se había charlado todo. Y ya estaban listos para. Empezar. Forzado final. Por parte de Big. Forzado final. O forzado de la salvación. Son esas dos opciones. O salvarse. O. O morir. En este primer mapa. Por supuesto. Pero bueno. En la parte de Aimee. Ahora mismo. Twist. Muy muy agresivo. Con la segunda muerte. Igualmente. Lish. AK-47 en mano. Big. Casi diciendo adiós. Este primer mapa. Muy complicado. Disney out por detrás. Nitro tradeando perfectamente. Y un Smuia. Con un. Una meta. Muy difícil. Uno contra cuatro. Bomba en mano. Terminado. Team Liquid. Con algunos. Problemas de hecho. Un. Con un buen 16. Temprano. No. Más bien no temprano.